Pues yo les cuento que ustedes literalmente me acaban de coger con el tamal en la mano y con el perdón que se merecen, pero a esta hora ya empieza a dar hambre, miren esto está caliente y vamos a probarlo. Una delicia y una delicia además bogotana. Y es que les tengo un dato, una reciente encuesta en cabeza del Instituto Distrital de Turismo detectó que es esto, vean esta belleza de mesa, tenemos buñuelo, pan de bono, chocolático caliente, tamal, la gastronomía de nuestra ciudad es el principal atractivo de los turistas para venir a visitarnos y por eso saludamos a esta hora de la mañana al director del Instituto Distrital de Turismo, bienvenido director a Río Bogotá y háblenos acerca de esta encuesta tan interesante. Muy buenos días Máfer, para ti y para todos los televidentes, Caño, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo encuesta viajeros internacionales, para el 2023 se encuestaron más de 73 mil viajeros entre nacionales e internacionales. Y uno de los resultados más significativos ha sido cuál ha sido la motivación más grande que ha tenido frente a Bogotá, que es lo que más le motivó disfrutar, acoplar dentro de su experiencia de turismo y fue en gran mayoría para los internacionales la gastronomía y la experiencia cultural y patrimonial de la ciudad. Es que esto es una delicia, qué pena director, yo aquí me estaba tomando el chocolate y con la empanita, de verdad que es una delicia. Hay un tema también muy importante y es los niveles prepandemia fueron superados. Sí, pero te adiciono algo frente a los restaurantes y también fue escogido como, ¿cuáles han sido los sitios más visitados por parte tanto internacionales como nacionales? Son los restaurantes que tienen la oferta gastronómica en la ciudad de Bogotá. O sea, la fuerza del sector gastronómico la estamos percibiendo en esta encuesta donde por gran mayoría tanto la motivación y los sitios más visitados tanto internacionales como nacionales fueron la oferta gastronómica a través de sus restaurantes, de cualquier tipo de restaurante, los callejeros, las plazas de mercado y obviamente los restaurantes mucho más elaborados. Mucho más elaborados. Ya vuelvo con usted un segundito, director, porque sí me gustaría conversar con don Carlos, que es el propietario de este establecimiento comercial al que hemos llegado, que está ubicado en plena zona T, una de las zonas más turísticas de la ciudad. Don Carlos, bienvenido a Río Bogotá, lo veo muy trabajoso. Usted abrió sus puertas desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana, sí. ¿Cómo me le va aquí? ¿Cuánto tiempo en este punto de la ciudad? ¿Y qué tal el flujo de clientes, sobre todo turistas, que llegan a la ciudad a comer y a disfrutar esta gastronomía? Pues aquí llevamos un promedio de unos 20 años y pues el flujo de turistas ha aumentado, después de la pandemia ha aumentado el flujo de turistas y más que tenemos el producto número uno a nivel mundial, que es el pandevón, entonces mucho turista ha incrementado. Vienen a probar ese pandevón que está delicioso, ya mismo lo voy a probar también porque todo aquí es muy rico, el tamalito, el chocolate, mejor dicho. Son noticias muy buenas, muy positivas para nuestra ciudad, que por supuesto como el mundo entero se han impactado por esa pandemia y por eso ahora sí vamos a finalizar con la cifra que le preguntaba anteriormente, director. Lastimosamente se nos va acabando el tiempo, pero para concluir, ¿se superaron entonces estos niveles pre-pandemia? ¿Vamos muy bien en tema turístico en la ciudad? Estamos muy bien, digamos en tendencia al alza del 2023. Los internacionales aumentaron más del 22% para un total casi 1.400.000.000. Los nacionales casi un aumento del 8% entre 2023 y 2022 para un total de 10.900.000.000 nacionales. Y este año, digamos, la tendencia también es a la alza por parte, sobre todo internacionales, que primer trimestre ya tenía un poco más de 430.000, casi un alza de número internacionales del 8%. Pero el gran, digamos, la gran apuesta de la ciudad no solamente es de tener más internacionales, sino que nuestros visitantes repitan también. Nosotros necesitamos que cuando vengan tres veces, vengan cuatro veces. y sin duda alguna hoy estamos valorando la oferta gastronómica de Bogotá como es un elemento decisivo, que los turistas vengan y se vuelvan a repetir nuevamente. Que vengan, que aquí las tenemos las puertas abiertas, director. Ya nos cogió el tiempo, pues continúe con su tamalito. Yo voy a probar también, por ejemplo, esta empanadita y con estas imágenes y bien antojados que si los dejamos, continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.